Buenos días a la prensa, buenos días directamente a la zona turística de Bávaro Punta Cana. Estamos aquí directamente en apoyo directamente de un compañero que tenemos preso. Lamentablemente cayó preso directamente porque vino directamente, tuvo un pequeño accidente se puede decir, y lo tienen detenido, y aquí estamos en apoyo directamente de ese compañero. Aquí tenemos el 10% directamente, 10%, pendiente y presente directamente. Ok, estamos directamente buscando la paz y la tranquilidad, pero sí queremos directamente. ¿Qué queremos? Queremos directamente en ese sentido que lo suelten, porque no he cometido ningún error. Eso fue un accidente lo que pasó. Y los cuatro que quedaba con Tayota se los dio a Binader. No, es que yo no me lo creo todavía, producción. Yo no me lo creo porque no es fácil, no es fácil ver algo así y no perder la postura. O sea, es un dolor que yo siento por ese vacío que me han dejado. Ay, sí, Sergio, yo tengo par de días sin dormir. Yo soy que me pongo mala cada rato, Sergio. Sí, pero tranquila, 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 tranquila. Nada, señores. Vamos a continuar, vamos a continuar. Muchísimas gracias a las más de 406 mil personas que ya pertenecen a esta familia del Antinoti Channel. También a todos aquellos que nos ven de lunes a viernes en Teleradio América, canal 12 y 45. Diablo, pero es que yo me acabo de dar cuenta, producción, que yo estoy dando aco. Y en Televisión Nacional, pero es que esto es muy fuerte, esto es muy fuerte, señores. Si esta es la primera vez que usted no ve, por favor, dele a suscribirse. Y si es la primera vez que usted no está viendo en Teleradio América, no se lo pierda todos los días a las 11 de la noche. Y para los que están en YouTube, dele click ahí arriba a suscribirse. Y active la campanita para recibir las notificaciones como publica una separación, perdón, un video en este canal. Apóyennos dando un me gusta, comparte nuestro video, te haga un Nicole, que esa desgracia es la única, la única que está feliz con esta tragedia nacional, coño. Demasiado triste, I know. Ay, sí. Tenemos información de una catástrofe, de una hemorragia de sentimientos. Sabemos por Radio Bemba que Lionel... Lionel y Margot... Se divorciaron. Ay, ay, diablo, Dios mío. Ese matrimonio tan bueno que era. Ese beso abajo del puente todavía lo recuerdo. Ay, ay, mi Leo, querido. Oh, Margot. Ay. Los Uber y los taxis en Bávaro siguen a la trompada, aunque el Intran disque, disque, había firmado un acuerdo para que Uber y los sindicatos se fumen la pipa de la paz, pero no. Por ahí andan hasta los turistas dando golpes, señores. ¿Y de qué sirve? ¿De qué sirve que los Uber y los taxitas hagan la paz? Y Leo y Margot ya no hacen ni la guerra. Sí, así me voy, así me voy. Salvador, tráeme un papel, por favor, necesito un clínico, una madre. Y a propósito del lambón nivel leyenda, el rapero en decadencia Raffi Piz dice que cada dominicano que logra recibir la vacuna debería agradecer, rendirle pleitesía y absorberselo a Danilo. Danilo, Danilo que es el culpable de esta tragedia matrimonial, ese desgraciado. Leonel y su impotencia del pueblo realizan una manifestación, gran manifestación, en el Palacio de los Deportes. Podrá llenar un palacio, pero él, Leonel Fernández, se quedó sin reina y Margot. ¿Y ahora quién te va a decir, escúcheme mi amor? Dios. Esa relación me transformó para siempre. Desde un rincón virtual del Internet como nuestro aliado, estas son las noticias insólitas del país y el mundo. Así comienza una nueva edición de La Antinoti con Sergio Carlos. Bienvenidos a una nueva emisión de La Antinoti, correspondiente al martes 23 de marzo del 2021, un día muy triste, histórico, para la República Dominicana. Somos un noticiero en contra de los intereses de los que mandan y a favor del poco capital que nos dejan. Con este de Sergio Carlos. Hay una salsa del señor en las alturas, de su majestad Héctor Lavó, que dice... ¿Cómo que dice, Salvador? Todo tiene su final. Ok, todo tiene su final. Nada dura para siempre. Que por cierto, aquí en La Antinoti, para el 16 de agosto pasado, andábamos buscando presupuesto para alquilar una disco live y queríamos ponerla frente a la casa de Danilo con ese disco en loop. Todo tiene su final. Conchero, ¿tú te imaginas qué chulo esa bandera? Coño. Pero, cuando eso, la pandemia estaba reciendo, y bueno, Dino, que como este es el Dinoti, bueno, como es dueño de esto, comenzó, es un escándalo que la Antinoti no puede darse el lujo de qué sí o qué. Y ahí entonces, en dos segundos, se nos arruinó otro sueño de este canal. Pero algún día la vamos a pegar. Todo es posible. Pero los que no la van a pegar más nunca, según las malas lenguas y venenosas lenguas dominicanas, son la pareja real dominicana, con sagre morada, porque este fin de semana se regó como la cacá el más triste de los rumores, la ruptura inminente de la Sagrada Familia, el divorcio definitivo del Rey León y la Dama de los Sombreros, el fin de la dinastía. Escúcheme, escúcheme de nuevo. Qué triste, ¿eh? I know. Cuando venía el problema, le decía a Leónel, por favor. I love you like la 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 la. Oh, my God. Leónel Antonio Fernández Reina y Margarita Cedeño oficialmente divorciados, según información que aparece en la cuenta de Twitter, de arroba o de comunica. Dicha separación fue por mutuo consentimiento. Fue sometida en la octava sala del Distrito Nacional. No es fácil, no es fácil para nosotros, porque ustedes creen que yo me paro aquí a decir chistes a lo loco. No, esto es una ciencia. Tú no puedes tener un chiste completo si tú no tienes elementos que causan repudio y amor al mismo tiempo. El arte de trolear es difícil sin Leo y Margot. Tú no puedes hacer un chiste político dominicano sin mentar a Margot y a Leónel. Es imposible. Por distintas causas. Pero lo que más duele es que eso me duele más que enterarme de la boda de mi socio con la mujer que limpia la oficina. Me duele tener que enterarnos de esta catástrofe internacional por Radio Bemba. No era la oportunidad, parece ser. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. Ay hombre, un hombre que vive aterrorizado porque el 0,9% del tiempo que compartieron de manera conyugal pasaba su tiempo esparciendo y leyendo cuentos de Edgar Allan Poe, pensando profundamente en la globalización y el índice per cápita del próximo algoritmo de la Junta Central. Al igual que escuchando notas de voz de Quirino cobrándole y escúcheme nuevo, su mujer se pasa las noches saboreando a Chayanne. Ay, anoche me desvelé viéndolo, Dios mío, qué muchacho tan saludable y tan lindo, tan bueno. No tuvimos éxito. Algunos dicen que la razón de este divorcio no fue que Margot es la presidenta de la liga añeja de grupis de Chayanne, sino el hecho de que Margot fue desleal al líder. No, 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 producción desleal es cuando al quedarse en el PLD en cuanto a acompañar, por ejemplo, una candidatura vicepresidencial a gente a la que Leonel había denunciado de robarle las elecciones. ¿Por milagro o por fraude? Otros apuntan que The Lion King le dio un ultimátum a Margot para que se fuese a la fuerza del pueblo, pero ella insistía en su vieja teoría. Bien, o sea, hay personas que son de partidos de béisbol diferentes, de partidos de basquetbol diferentes. Bueno, pues somos de partidos políticos diferentes. Y hay parejas que se duermen en habitaciones diferentes y viven en casas diferentes. Y hay parejas que se tratan diferentes y no se hablan diferente y como son tan diferentes que terminan diferenciándose. Era natural que así fuese. Por lo visto, Leonel no aguantó más verla al lado de Danilo y del Penco. Pero quizá con esta acción despechada encontrará otro amor que sí quisiera acompañarlo a él y a su impotencia del pueblo. La impotencia del pueblo tiene más fuerza que el PLD. El PLD está zarazo ya. Sí. Tengo que irme, Mago. Ya no aguanto hipocresía. Ya se acabó lo que había. Ya nuestro amor se jodió. Ya el viquiano te convenció. De quedarte en su culmado. Ya no tengo a mi lado. Solo piensas en Chayán. Vete y sigue con tu can. Y vivamos separados. Habla con Ana Simó. Que te entreviste a lo foque. Si yo no te doy un toque, no es porque no quiera yo. Es que usted me traicionó. Se quedó del otro lado con el Penco y el Malvado. El enano dictador. Ahora yo estoy mejor. Porque estamos separados. Ahora yo estoy soltero. Juego dominó con bauta. Gato Félix me da la pauta. Y bailamos el juidero. Ahora veo el reperpero. Me siento destacado. Hasta la juca he probado. Hasta enseño los tatuajes. Y no hay que me relaje. Porque estamos separados. Vete y pega la vuelta, como dice Pimpinela. Corre que te diga vela. Yo me iré por otra puerta. La relación ya está muerta. El divorcio consumado. Lo macro y lo micro cavado. Los bobos son de jaraca. Tus sombreros son de paca. Y el león feliz y separado. Escúchame de nuevo. Exacto. Estoy aquí pero no soy yo. Si disfrutas el contenido que realizamos con mucho esfuerzo y dedicación aquí en El Antinoti. Te invitamos a colaborar económicamente con lo que puedas. Y hacer parte del crecimiento de esta plataforma. La mejor manera que usted tiene para hacer esto. Si de verdad le gusta lo que hacemos. Es patreon.com. Ahí puedes aportar mensualmente desde un dólar. Con un dólar. Y nosotros estamos contentísimos. 58 pesos dominicanos al mes. Puedes entrar directamente a patreon.com. Deaconal Antinoti dando clic aquí arriba en la esquina. O en el enlace que hay justo debajo en este video en la descripción. Muchas gracias. Bien señores. Antes de empezar con esta noticia. Déjenme hacer una aclaración muy importante. Y si ustedes quieren bajen el volumen y no me escuchen. Que este mensaje va dirigido especialmente a mi crush. Mi inspiración. Mi razón de ser. Rafi Piz. Que es fan parece que de este canal. Pero es tan idiota que no entiende los chistes y el formato de este programa. Así que perdónenme unos segundos. Yo les hago. Incluso yo les voy a hacer señas para que suban de nuevo el volumen. Ok. Corten el audio ahora. Rafael. Manito. Mira. Te estamos tripeando. O sea. Yo no sé si tú te has dado cuenta. Si tú tienes la inteligencia emocional. Los recursos en tu cerebro para tú entender que esto es un relajo lo que estamos haciendo. O sea. Tú das tanta risa con las estupideces que tú saltas. Que te estás convirtiendo en nuestro próximo penco loco. Y eres tan iluso. Tan embobado. Que es una vaina como admirable. De verdad loco. Aquí en el equipo. Hablamos de ti. Nos llenamos como mierda. Así Rafi Piz. Pero es por idiota que tú eres. Es hasta bonito observar. Cómo no puedes ver ironía en mis palabras. Pero te vamos a ayudar. Te vamos a ayudar loco. Porque dentro de ti. No quiero decir eso. Pero hay algo. Hay algo que. Hay un. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Entonces para que dejes ser la burla. Nosotros te vamos a ayudar. Mira. Rafi. Papi lindo. Porque tú eres buen mozo. Loco. Deja de pasar vergüenza con tus media tours loco. Ahí tú volviste a decir que estoy obsesionado contigo. Donde Manolo. Aprende a distinguir entre troleo y obsesión. En ese programa de la semana pasada. Fuiste la burla. La risa de miles de seguidores de aquí del Antinoti mijo. Yo no puedo creer que tú seas tan idiota loco. Porque yo creo que el que la hace es. Porque. No es que no puede ser. Óyeme. No puede ser. Ya. Suban el. Suban. El volumen. Súbanlo ya. Ok. Vamos. Sigue. Maldito animal. Bestia. Yegua. Analfabeto. Y a propósito de lentitud mental. En una antología de tweets delirantes. Rafi Peace en Love. Se desbordó como un inodoro con la flota dañada. Hablando. Temojonidades. Mi obsesión. Mi crush. Mi derriengue. Le dio con exaltar la figura del dios de Bobolandia. Danilo me indigna. Como ya el PLD no tiene presupuesto para gastar en bocinas. Ahora lo que hace es enviar The Media Tour al que quiera buscar más sonido del partido. Sin importar que. Y se pusieron a jugar la botellita. Y salió Rafi Peace. Ganador. Y claro. Me imagino que se chuleó con Temo. Pero ese no es el tema. El asunto es que el rapero mala clase Rafi Peace. Ha estado bastante ocupado en estos días. Tratando de sacarle el agua al mar con un vaso. El pana quiere limpiar el nombre de Danilo y el PLD a la mala. Y a cada rato entonces menciona a Bosch y que los cimientos del PLD y pila de diparate. El pana tuvo los de decir que todos los dominicanos. Oigan esta vaina. Él tuvo lo de decir que todos los dominicanos deberíamos estar arrodillados ante una foto de Danilo orando y dando gracias a él y a su gobierno por las vacunas. Señora vamos a irte esto pero busca un papel para que no se embarre. Y dice cuando se vacune piense que fue posible por dos razones. Danilo decidió pagar el precio de Charles en contra al gobierno de Trump estableciendo relaciones con China. Y que China pasó por alto el entreguismo de este gobierno. China solo vende producto estratégico a sus aliados. Maldito campesino mal nacido. Ahora Rafi es experto en política exterior y en chinos cuando de China no conoce ni el picapollo hoa ahí en Lomina. Pero déjame decirte algo locario. Desde aquí del antinótico. Los chinos hacen negocio con tu hermundazo no importa si son o no aliados. Si no, pregúntale a Biden. Entonces Danilo se sacrificó en el calvario de las relaciones con China. O no será más bien que fue una vendetta contra Pompeo por una llamadita que le hizo donde lo puso claro de que los gringos le molestaba la idea de que a Danilo quisiera volver como balaguero. Pero el chichi se siente triste y atacado. Una cosa tan importante que solo salió en el noticiero del once. Ey, 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 no, espérate, ese veneno, ¿qué pasó? Cállate y atiende este momento de dolor. ¿Por qué ataques virulentos sobre nuestra figura en las últimas horas? Por estos tweets. En ellos se dicen verdad incómoda que algunos no quieren escuchar. Por eso tratan de afestar y distorsionar nuestra imagen de peso y resiedumbre. Librito repetido. Aún así, hashtag, no nos callarán. Hijo de tu maldita. Voz del Pueblo. ¿Hay alguna manera en que dejemos de pensar en la belleza que adorna tu cerebro, Rafi? Porque desde aquel día, cuando te vi rapeando con la lengua enredada de tantas habladurías, en aquel debate donde te vapulearon y no aportaste ni una milésima de Bitcoin de sentido común, quedé flechado. Es que nunca había visto a nadie pasar vergüenza cada vez que habla y aún así seguir adelante. Eres un ejemplo de resiliencia y sé que me brechas. Lo sé, lo sé. Claro que sí. Sé que te gusta cuando escuchas de mi boca Rafi Piz. Y en el fondo te gustaría ser Rafi Rulay. ¿Y por qué tú dices que a él se ha obsesionado contigo? La verdad es que es una cosa extraña, porque si ustedes ven el programa de ayer de la Antinoti, ¿ustedes lo vieron? Yo no puedo. No, no, no. Yo no puedo. Vamos a ver, vamos a ver. Tú lo ves para ver este tan piñón. Yo quiero que ustedes lo vean. Él hace el programa entero con unas fotos mías. Sabemos que te gustó. Sabemos que te sientes sexy. Solo mirar tus ojitos brillar. Qué pícalo. Que deje eso antes de que le empiecen a bocear la Rafi. Cuidado si él quiere casarse contigo en Wisconsin para que su mamá no se dé cuenta, ¿eh? No, no. Todo es posible. Esto ha tomado un color castaño oscuro. Por eso hay que dejarlo que ocurra. ¿Qué vamos a hacer? Hay muchas cosas que se pueden dejar correr, pero bebé, bájale un do, por favor, que estás corriendo demasiado. No sucumbas ante la tentación de escribir en Twitter, porque cada vez que tú pones algo ahí, aquí nos dan unas ganas irresistibles de mencionar tu dulce nombre. Bájale cuatro. Yo quiero un debate cara a cara. Tú y Rafi en Alofoque con el calvo de moderador. ¡Vamos arriba! Bájale. Punta Cana y la Romana se acabe de una vez y por todas. Por supuesto, el acuerdo lo sustenta el Gabinete de Turismo, siendo esta la vez número... Bueno, ya no nos acordamos. Que este ministerio interviene en esta guerrita. Dentro de la gente del Gabinete de Turismo, el arroba intran rd y uvel con arroba zonador rd como testigo, firmar un acuerdo de entendimiento con el propósito de regular sus operaciones en el país, principalmente zona turística, garantizando el orden, desarrollo y la libre empresa. Bravo, bravísimo, señores. Por fin se acabó el problema. Qué bien. Un memorándum firmado por el gobierno, representado por el Gabinete de Turismo, que presiden, acuerda, Durge y Truppi Collado, el Intrant y Uber. Un momentico, pero... ¿Ahí falta algo? ¿Ahí faltó Kemi? Permiso. ¿Quién es Kemi? ¿Qué mierda de acuerdo es ese si ahí no estaban los Al-Qaeda, los dueños del swing en materia de transporte, los tigres expertos en guerra de guerrillas, los apeaturistas del este? ¿Por qué no había nadie de ese sector? Con razón entonces los líos siguieron después de esa firma. Dos horas después. Miren la situación. El taxista aquí presente. Se me trajó encima. Se me trajó encima. ¡No, no, no! No está en problemas conmigo. Conmigo es que tú tienes problemas, ¿oíste? Conmigo. Miren la situación del caballero aquí como se me trajó encima. Para que yo no me llevara el Uber. Rosa no pide un Ubermóvil porque el taxista se quilla no vilé. Dos Ubermóviles, tres Ubermóviles y qué lío se formó. Hay una parte del memorándum de este entendimiento que los taxistas no entienden. O a lo mejor es que ese acuerdo dice en alguna parte que los taxistas pueden seguir apeando a los turistas que llevan los Uber y que ahora además pueden chocarles el vehículo. O sea, esto fue a Binader firmando y los taxistas atacando. Y aparte de la acción del taxista rápido y furioso, hay algo que me preocupa mucho de ese video y es esto. Eso es marca país. No dos letras plagiadas y vendidas al país por 34 millones de pesos como marca país. No, eso es más como marca Gá. Atención a los creativos de turismo. La andaban buscando hace tiempo y esa es la frase. Es más, Collado debe hacer una campaña que diga, República Dominicana lo tiene todo. Somos la república del mundo, donde si vienes de turista y te encojonas, puedes hasta decir esto. Tú maldita. Pero luego del ataque de los talibanes taxistas del este, tenía que surgir un superhéroe. Y aquí está Superlento Collado. El gabinete de turismo tiene una posición firme de tolerancia cero a cualquier caso de violencia que altere el orden en los polos turísticos y en cualquier parte del país. Para el presente gobierno es inaceptable la alteración del orden público y en cualquier área del país. Arrece ahí, Collado, pero dale. Por lo que la dirección de la Policía Nacional y el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, SESTUR. Ok, pasa el cambio, que esto es para hoy, mijo, vamos. Iniciarán el proceso para someter a la justicia de inmediato al conductor responsable. Ya lo, Collado, pero contigo se puede mandar a buscar la muerte, mijo. Del hecho delictivo que se ve en el video que está circulando en redes ocurrido en Bávaro. Bajo ninguna circunstancia permitamos actos de violencia que afecten nuestro turismo. O a ti no te mata nadie, o eres de gasoil del malo. Saben algo? Estoy feliz. ¡Un aplauso! ¡Un aplauso para el grupo de Collado! Muy bien, eso se llama eficiencia. Esto quiere decir que si usted choca un vehículo como lo hizo el tipo, solo será llevado a la justicia si es taxista. Señores, ya está bueno, por Dios. Para solucionar este problema entre los taxistas y Uber, han metido mano ahí el presidente Abinadel. Turismo, tuits novelescos de Collado incluido, al Intran, a Zona Ores, el Escuadrón Palaciego y hasta la Fuerza Delta. Pero este problema no se va a solucionar hasta que no se tomen en cuenta las tres causales. ¿Qué tiene que ver el tema del aborto con este lío de los taxis y Uber? ¿A ti te la están ligando, Emilio? No, mi vida, y este mosquito aquí adentro. No, 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 no son esas tres causales. No del aborto, sino de este problema que son los sindicatos, no quieren que los Uber den servicio en el este. Dos, el Intran es quien debe solucionar ese problema. Y tres, el Intran está dirigido por un sindicalista. Un senador de verdad. Y este domingo, como ya es costumbre de la Fuerza del Pueblo, Leonel convocó a su gente a un teteo político sin distanciamiento físico en el Palacio de los Deportes para celebrar el cierre de su congreso. Oigan el nombre, Juan Bosch. ¡Guau! ¿Qué nombre más original parece del PLD? A los fines de que la Fuerza del Pueblo cree una gran alianza popular enclavada en el corazón del pueblo dominicano que nos permita realizar las grandes transformaciones con las que sueña el pueblo dominicano desde hace décadas, desde hace años. Ahí estaba Leonel en paz, en sus aguas. Se le veía liberado, se le veía tranquilo. Se le veía como que ese divorcio no fue reciente. Es más, si Leonel fuera un país, yo creo que sería Finlandia. Sin mucha risa, pero feliz. Pero aún así, es una pena que se haya terminado ese amor de Leonel y Margarita. Quizás con un poco más de comprensión serían felices, igual que el Uber y el Intran. O igual que tú y Rafael Paz. Hasta aquí este Antinoti correspondiente al martes 23 de marzo del 2021. Soy Sergio Carlos y a nombre de todo el equipo aquí del Antinoti, te vi, te veremos. ¡No! 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 Gracias por ver el video.